Joyas del Recuerdo y Más Por la madrugada, tú con lo tuyo, yo con lo mío Tú con lo tuyo, yo con lo mío Si lo juntamos, formamos lío Si lo juntamos, formamos lío ¡Qué lindo, compi! ¡Lupe Baré! ¡Dímelo! ¡Qué lindo! ¡Y a la fuente que tú das! ¡Hasta cuatro, chicas! ¡Guepa, guepa, guepa! ¡Eso lo dice la negruna! ¡Y Candy Guida! ¡Guaya, Candy! En Castillo Parma, yo tenía margón En Castillo Parma, yo tenía margón Y no la miseria, se la llevó Y no la miseria, se la llevó Ven acá, mi negra Del pelo chorreado Ven acá, mi negra Del pelo chorreado Baila mi merengue Medio a pan bichao Baila mi merengue Medio a pan bichao ¡Qué lindo, compi! ¡Uh! ¡Esto va a arribar, va a adentro! ¡Que sí! ¡Castillo! ¡Sí, café! ¡Me te magó, me te magó! ¡Ey, baja! ¡Quien se va a ayudar! Lupa Valerio y la fuerza El Vicky Bajo Baila mi merengue que tiene sabor Baila mi merengue que tiene sabor Con el rey de un líder y el hombre acordeón Con el rey de un líder y el hombre acordeón Ahora yo quiero que el saxofonista de Nahuatl Edi Alvarado en esta mano Demuestra ¡Cachimbo! ¡Qué maldito swing! Baila mi merengue que tiene sabor Baila mi merengue que tiene sabor Con el rey de un líder y el hombre acordeón Con el rey de un líder y el hombre acordeón Pero venga, Lupe Dímelo ¿Hasta cuánto tú das? ¡Hasta cuatro, chica! ¡Vaya voy! ¡Oh, chica! Sámaselo en el pecho Ahí, ahí Como tú sabes ¡Oye, Tulile! ¡Oye, Rocano! ¡Háblame de ti! ¡Salúdate a la gente de la capital! ¡Muy! Mi amigo Aramonte Mando el Zepete